Los primeros resultados arrojan algunos nuevos perfiles, nuevos dirigentes que van a estar en Washington y también dentro de los primeros puestos de mando en distintos estados. Por ejemplo, la generación Z tendrá su primer representante en el Congreso de 25 años. También habrá una gobernadora abiertamente homosexual en los Estados Unidos, hablamos de la nueva gobernante de Massachusetts. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el Congreso tendrá un miembro de la generación Z, es decir, nacido en 1997. Maxwell Alejandro Frost, un demócrata de 25 años, será el congresista de uno de los distritos de Orlando, Florida. Frost ha sido un activista desde que tenía 15 años y protestaba para que el gobierno incrementase el control en la posesión de armas. Es poco común que un joven de su edad consiga un lugar en la Cámara de Representantes, dado que el límite mínimo de edad para ser congresista en Estados Unidos es justo de 25 años. Además, Frost será el primer afrocubano en llegar al Congreso. El estado de Massachusetts será el primero en contar con una gobernadora abiertamente homosexual. Maura Healy, Healy, de 51 años, ha sido fiscal general de su estado y entre sus propuestas de campaña han estado proteger el derecho al aborto y modernizar el sistema educativo. Venció al republicano Geoff Diel, que había sido respaldado por el expresidente Donald Trump. Estoy orgullosa de ser quien soy, dijo Healy durante la campaña sobre su orientación sexual. En el Senado, los pueblos nativos americanos volverán a tener un representante, Mark Wayne Mullen, el republicano de Oklahoma, es miembro de la tribu Cherokee, que no ha contado con un representante en el Congreso desde 1925. Mullen, además, será el único indígena en la Cámara Alta desde 2005. El nuevo gobernador de Maryland será el demócrata Wes Moore, quien también se convertirá en el primer afroamericano en su estado en ocupar el cargo y el tercero en todo el país. Personally, and I am so grateful because you believe.